El tema de Friera es Internet. ¡Yo, yo! ¡Primera me la bailo, primo! ¡Vamos a estar todo el mundo ready! ¡Yo, yo! Ha venido el primo, yo vengo para hacerlo siempre con sonido y con el contenido. Lo más cerca que ha estado el Internet del primo es en su casa cuando no tiene y juega con cocodrilos. Así que ya ni lo ves como yo, aquí sigo, ven, tú pensabas que eras el mejor del mes, pero al final tú solo eres aquí un mal rapero, eres ya de pueblo, por eso no llega a tu Internet. Joder, como la estructura y la hago así fácil, tú ya ten cuidado que solo eres aquí un frico y ten cuidado que a base de Internet yo lo encuentro todo y a ti te ha fallado el Wi-Fi. Es fácilmente lo que hago y es como te lo puedo hacer aquí en la porquí. Tú pensabas que eras el mejor y solo usas el Internet para ver tías en bikini. Me cago ya en todo, vete hasta las tantas, sabe que ya Friera te mata ya ahí en la tanda. Tu vida se resume en los dibujitos y en Internet solo ves ese forno manga. Y al final entra el cabrón y me hace un gas y me gana, es la diferencia que hace este cabrón que cuando va a rapear le folla a la conexión. ¡Tiempo! El tema de San son verdades. ¡Eh, pura policía! ¡Perdura! ¡Ay, Sancho! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tres! ¡Ay, ay, son verdades, ¿no? ¡Ay, ay! Dices que no gano ni toncando, hostia, bro, hay algo que yo estoy notando. Hiciste una batalla, hamburgos, te lo estoy notando. Dijiste las verdades, claro, y acabé ganando. ¿No entiendes? Las verdades duelen, las verdades cabronazo no salen en tele. Las verdades tú te las cuelgas en las redes, las verdades contra mí has perdido los papeles. Pensaba que tenías más nivel, yo siento que el hijo de puta eres cual la Merkel. Lo siento, cabronazo, te has quedado sin batería, solo dices tontería, eres mercancía hamburguesa. ¿No entiendes? ¿Cómo me meto en tu juego? La conexión, yo tengo una agresión ya para luego. ¿Sabes que me meto en tu temática? Verdades, no dominas mis gramáticas. Verdades, es que te tiro del puro. Verdades, es que cabronazo soy mejor en luz. Verdades, es cuando a ti te preguntan y te dicen, pues de Sanz me las tragué todas juntas. Verdades, si yo me cuento mentiras, eres bueno aunque te las escribas. Claro que cuento mentiras, porque vives en tu mundo en el que en torno giras. Tien, dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro. Ay, ay, empiezo yo la sangre, compadre. En serio no has tenido bastante. Te doy un consejo para administrar la tarde. Vas a poder ahorrarte con el puto cable. Es que fíjate cómo hago los compases. Una verdad que no he adaptado el tema a la base. Ese es el problema con dinámica. Dices verdad, 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 pero él no habla de la temática. Es que esa era la temática, entonces como no hablo de ella, eres tonto, ¿qué pasa? Claro que él es tonto, lo saben por lo pronto, tiene subvención en casa. Claro que sí ya el chaval, y él es tan tonto que tiene jornada completa en media mar. Fíjate cómo lo hago con ego, yo no soy tonto y tampoco en mi pelo. Ah, jornada completa en media mar, ¿qué me vienes a contar? Pensaba que hacías rap, pero no lo estoy viendo mi broda, así que cállate, aplica el cuento y mejora que os jodas. Yo soy Usain Bolt cuando es printa, yo soy de media mar y tú eres el pulpo con medias tintas. Ten cuidado que aquí en la ronda yo te suelto bomba, bienvenido a mi cripta. Bienvenido a mi cripta, me dice este imbéciles. La diferencia es que como tú hay miles, contra mí no me vides. Eres Usain Bolt, perfecto, te rompo tu talón de Aquiles. Me rompes el talón de Aquiles, está claro, pero al final tú ten cuidado que lo digo. Me rompe el talón dentro de ese contenido, pero yo te apunto y me apodan Cupido. Te apuntan Cupido con el arco, me entras en mi arca, te parto, eres hardcore. No lo estoy notando, tú qué estás contando, te mato a puño y piedras, ese esparta. Que tú piensas que eres hardcore cojonudo, pero que te gano primo, yo aquí no lo dudo. Él no es el jarco, yo sí que soy el jarco, ven a mi casa y quita la sangre que hay en faltudos. Claro que la quito, maricona, usando tu pelo y tu cuerpo de fregona. Claro que la quito con tu lengua, porque es costumbre que acabes besando milona. Yo podría hacer lo mismo que este nene, pero lo siento, en dos meses él no tiene. Es el problema que hay en la ronda, hoy te echo un polvo y me apodan Escoba. ¡Tiempo! Jurado, lo quiero en tres, dos, uno, se lo lleva Friera, un ruido para San, Salter, esto es rap real.